Baila mi cumbia morena El goloso ya está aquí Viene buscando las nenas Que lo esperan por ahí Como siempre cariñoso A las nenas va a invitar Alegre y enamorado Pronto las va a conquistar Baila, baila suavecito Al compás de mi canción Con las fueras las morenas No tienes predilección Si son fracas o gorditas Él las baila con sabor Chaparritas o grandotas Les entrega el corazón Ya está bailando el goloso A la nena ya encontró Anda muy jacarandoso Disfrutando esta canción Baila, baila golosito Con candencia y con sabor El goloso, golosito Es purito corazón Baila, baila suavecito Al compás de mi canción Con las fueras las morenas No tienes predilección No tienes predilección Si son fracas o gorditas Él las baila con sabor Chaparritas o grandotas Les entrega el corazón Ya está bailando el goloso A la nena ya encontró Anda muy jacarandoso Disfrutando esta canción Baila, baila golosito Con candencia y con sabor El goloso, golosito Es purito corazón ¡Suscríbete!